¿Qué tal mi gente? Bueno, creo que el vídeo que vamos a ver a continuación va a levantar ampollas y es que Isa Pantoja en un directo de Instagram con otra persona, con un chico, pues se está enseñando a votar masivamente a RAF. Esto sucedió cuando estaban nominados él y Diego Pérez y al final salió Diego Pérez, ¿no? Entonces, más o menos ahí Isa Pantoja metió la pata. Insisto, esto se lleva haciendo todo el concurso, no con una RAF, sino con todo, pero sí que es cierto que, claro, ahora como a RAF es más o menos, digamos, el favorito, parece ser que ahora todo sienta mal. Yo creo que a RAF, si al final termina ganando, creo que ha hecho un gran concurso y tal, pero esto, igual que se podía hacer masivamente votando a RAF, también se podía hacer masivamente votando a Diego, a Alma, a Manuel Cortés o a Dara o a quien fuera, ¿no? Con lo cual, lo veo un poco absurdo. Al final es algo que se han dado cuenta muy tarde, la organización de supervivientes, que no entiendo cómo no tiene alguien en redes sociales que se lleva hablando de las trampas y de los tongos de las votaciones, se lleva hablando casi desde el principio y no entiendo cómo se dieron cuenta la semana pasada después de ya de tres meses y pico, ¿no?, de reality. Bueno, la prueba de un fraude en las votaciones de RAF en superviviente arma el escándalo, ¿vale? Ahora pongo el vídeo a continuación de Isa Pantoja. Un vídeo de Isa Pantoja hablando de cómo votar masivamente a RAF, ¿no?, en supervivientes, prende la polémica y se bruje una a una explicación. Si algo está caracterizado a esta división de supervivientes, la cantidad de polémica que está suscitando en mucho sentido. Pero el mayor escándalo se ha producido en la última semana, cuando la organización del reality de Telecinco se ha visto obligada a anular las votaciones de expulsión por irregularidades detectadas en la app de MiTele y, por ende, abrir un nuevo televoto con mejores garantías. De este modo, la eliminación se ha postergado el próximo jueves y al hilo de esta controversia se ha empezado a poner el foco en Isa Pantoja con un antiguo directo en lo que las redes sociales que ahora está dando que hablar y que empaña muy seriamente el concurso de RAF Peno en plena recta final. A ver, al final la culpa no la tiene en tal caso de que esto fuera así y solamente se hubiera votado masivamente fraudulentamente a RAF. No la tendría, en este caso, a RAF, sino a la organización que no se ha dado cuenta que hay triquiñuelas. Y seguramente se habrá hecho con todo, no solo con a RAF. Lo que pasa es que cometió el error Isa Pantoja de haberlo dicho por público. Pero esto lo sabíamos todos. De hecho, hay muchos medios digitales que están hablando de cómo votar en redes sociales. Se dice cómo votar en masa, cómo votar más de una vez una misma persona, ¿vale? Las imágenes no son de ahora, son de hace más o menos un mes, de más de un mes, perdón. En concreto corresponden a aquella semana en la que Diego Pérez resultó expulsado definitivamente del concurso tras una nominación directa de Adara Molinero. Entonces la novia de RAF realizó un directo con un seguidor del formato y amigo del marroquí en el que se hablaba de cómo se podía burlar a la privación de mi tele para emitir más de un voto por persona. Un fraude en toda regla que no se debe permitir bajo ningún concepto, pues el veredicto no sería justo ni el representativo. A ver, cuando hay una fórmula para votar más veces, yo no lo considero fraude, sino lo considero un error del sistema, ¿vale? Lo considero un error del sistema. Evidentemente, moralmente no está bien, claro. Me he dado cuenta que se puede votar más veces. Moralmente no está bien, pero, oye, es un error del sistema y es un familiar, un amigo tuyo, pues tú lo votas todas las veces que haga falta, ¿no? Se puede votar dos veces por minuto, con eso te lo digo todo. Comentaba el susodicho con recochineo, incitando así a cometer flagrantes irregularidades en favor de RAF en la nominación que le enfrentaba a Diego Pérez, Alma Boyo y Jonathan Biergo. No, pero ya está, no digan nada, eso no, eso no, retrocedemos. Bueno, intentaba correr un túpido velo y se apantoja para que no se fuera de la lengua además de la cuenta y se armara un escándalo. El motivo no es para menos. Los dedos duelen, se regodeaba este usuario a pesar de las advertencias de Chabelita. Todo el mundo está diciendo Diego fuera, Diego fuera, pero es que Diego tiene un millón de seguidores en Instagram y en TikTok también tiene una barbaridad de seguidores. Es decir, todo el mundo que está diciendo que se vaya Diego, tenemos que ir todos a una, remar en la misma dirección y el martes salvar a RAF que prosiguió a este chico, ¿no? Y es justo que en ese momento cuando vuelve a alentar al fraude y sugiere a los seguidores de RAF, Bueno, a que se pongan en contacto con él por privado para explicarle cómo sortear las normas y restricciones de la plataforma de Mediaset donde están habilitadas las votaciones. Así que todo el mundo, un votito a RAF. ¿Quieres más de un votito? Me hablas y yo te lo explico cómo. Culmina ante la sorprendente aprobación de Isa Pantoja. Evidentemente por parte de Isa Pantoja muchas luces ahí no tuvo, la verdad, las cosas como son. Vamos a ver ahora el vídeo. Unas imágenes que aún están viralizándose y dando muchísimo que hablar, más aún si recordamos que se consiguió exactamente lo que se pretendía. RAF fue indultado el martes por tierra de nadie y Diego fue finalmente expulsado. Tuvo que dar que ver estas votaciones irregulares con el veredicto que se dio por bueno. Sin duda, la sombra del pucherazo Colea. Una de las que ha reaccionado ha sido Amor Romira, colaboradora de Telecinco. Esto se puede permitir, supervivientes, se pregunta citando además a la productora del reality que la novia de un concursante con muchísimos seguidores y muchísimos fandom explique e incite a cómo se hace fraude en el voto. Es para hacerlo mirar y tomar medidas, ha sentenciado un sentir muy extendido en redes donde se hurca una explicación y que se adopte medidas de cara a la final, sobre todo a la final, ¿no? Y bueno, vamos a ver el vídeo que creo que deja clara lo que ha hecho Isa Pantoja. Puede votar dos veces por minuto. Con esto digo tú. No, pero ya está. No digas nada. Eso no, eso no. Borramos, o sea, retrocedemos. Los dedos duelen. Los dedos duelen. Bueno, eh... Todo el mundo está diciendo, Diego fuera, Diego fuera, pero es que Diego tiene más de un millón de seguidores en Instagram, nada más, y en TikTok también tiene una barbaridad de seguidores. Es decir, si todo el mundo, ¿qué estáis diciendo? Que quiere que se vaya a Diego, tenemos que ir todos a una, remar en la misma dirección. Es decir, el martes tenemos que salvar a Ra. Así que todo el mundo, un votito a Ra, ¿quiere más de un votito? Pues me habláis y yo te explico cómo. Vale, pues me habláis y yo te explico cómo, como diciendo, yo sé cómo se puede votar más de una vez y hacemos fraude. A ver, o leo un poquito. Exactamente. Eh, Isa Pantoja, que yo no sé qué leches está haciendo, parece que no estaba muy atento, muy atenta, dice, sí, exactamente, con lo cual aprueba lo que está diciendo el amigo de Arraf y de ella, ¿no? Entonces, como vosotros entenderéis, yo entiendo, entiendo que al final esto suscite que haya gente mosqueada, primero con Arraf y segundo con la organización, ¿no? Porque al final se ha podido, claro, ya que era, como dice el artículo, ya que era la sombra de la duda de, bueno, se salvó en aquella ocasión con Diego, que tiene un millón de seguidores en Instagram, ¿se salvó en aquel momento realmente porque lo votaron más o fue porque hubo fraude delante de miles de seguidores que vieron ese vídeo que se quedó colgado seguramente en las redes sociales de ese chico y de Isa Pantoja, ¿no? Al final, pues bueno, me gustaría enterarme de esto, pero sinceramente, de esto hemos hablado en todos los reality, sabéis que llevo varios años hablando de reality, que he hablado desde los grandes hermanos hasta esto, en los casi cinco años que llevo, y yo siempre lo he dicho, yo no me fío de las votaciones, pero ya no solo del televoto, ya sea gratuito o de pago, nunca me he fiado, nunca me he fiado, ha sido un vídeo recurrente que hemos sacado todos los youtubers del cotilleo de reality, que siempre hemos sacado el tema de los votos, porque siempre hay que si hay formas de votar más veces, había también otros años que era por correo electrónico, claro, pues te haces 17 correos electrónicos, pues 17 votos, ¿no? Es una lata, se hace muchos correos electrónicos, pero también funcionaba, ¿no? Y bueno, al final queda un poco la sombra de la duda, ¿se habrá salvado a Raf porque lo está haciendo bien o precisamente por esto que sucedió hace más de un mes, estamos hablando? Dejármelo en un comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.